Conocer ellos diarios desde la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia. Hoy viernes 24 de febrero de 2023. Tenemos problemas de azúcar en la sangre, problemas cardiovasculares, problemas cerebrales, de movilidad. Cualquier problema que tengamos, si hacemos ejercicio 5, 10, 15, 20 minutos, media hora, si puedes una hora, esto te llevará a menguar los dolores, si no te los desapareces. Vámonos duro, hacia atrás, hacia adelante.